En distintas acciones, la noche del viernes 13 de octubre, la Policía Nacional Civil encaró a pandilleros del barrio 18 y la Mara Salvatrucha, logrando el éxito en las distintas intervenciones policiales. El primero de los operativos sucedió en Chimaltenango, donde las fuerzas de seguridad capturaron a Ángel Gabriel Reyes Marroquín, alias El Blanco o El White, quien se había fugado de la cárcel El Boquerón Santa Rosa en 2014 y era buscado por su responsabilidad en varios crímenes, entre estos el atentado en el hospital Roosevelt el 16 de agosto. Reyes Marroquín es el líder de la clica Locos, de la Mara Salvatrucha, quien coordina la referida estructura delictiva en Guatemala y El Salvador. Por lo anterior es indicado de asociación ilícita, asesinato, obstrucción extorsiva de tránsito y asesinato en grado de tentativa. Por aparte, en la zona 6 capitalina fueron capturadas cinco personas, entre ellas dos menores de edad, por disparar al aire en la 25 avenida del barrio San Antonio. Los tres adultos fueron identificados como Kendi Carrera Ramírez, de 23 años, alias El Kendi, Benner Estuardo Gutiérrez, de 18, El Pelón y Henry Steven González, de 18, alias El Nen. Por aparte, los menores se reconocieron como alias El Pulga y El Pi, de 15 y 16 años. Todos los aprendidos son integrantes de la clica Piwis Locotes de la Mara Salvatrucha. Se les incautó una pistola de 9 milímetros con su cargador y 13 municiones y una subametralladora, con su cargador que contenía 18 municiones y varios teléfonos celulares. Asimismo, una motocicleta negra con franjas azules y blancas, sin placas, que según las investigaciones, era utilizada por los detenidos para cometer hechos delictivos. También, anoche los efectivos de las Fuerzas de Seguridad de Alta en la Comisaría 13 se enfrentaron a tiros con un grupo de pandilleros que se transportaba en un vehículo, al cual se le había marcado el alto para la revisión policial, pero que obvió la solicitud de las autoridades. En la persecución se produjo un intercambio de disparos entre la policía y los delincuentes, hasta llegar a un edificio situado en la colonia Santa Marta, zona 5 de Misco, donde pretendían refugiarse. Ahí fallecieron dos de los presuntos delincuentes. Un tercero quiso darse a la fuga, pero los uniformados le dieron alcance en un barranco del sector, donde fue detenido. Se les incautó tres armas de fuego y un vehículo donde viajaban, el cual había sido robado en el mismo sector, donde fueron copados. Para Deseate me informó Noé Pérez.